No es secreto para nadie que hoy en día es súper imprescindible aprender a grabar videos profesionales si quieres destacarte y sobresalir en redes sociales. Los ríos de Instagram, TikToks y por supuesto YouTube son plataformas especializadas en la creación de videos. Mientras que con la fotografía vas a poder conectar con tus seguidores, los videos son los que te van a ayudar a que te encuentren nuevas personas. Pero grabar animales inquietos e impredecibles puede llegar a ser bastante complicado. Por eso en el video de hoy te voy a estar enseñando varios tips para que te conviertas en un crack a la hora de grabar animales salvajes. En el día de hoy me encuentro en las profundidades de un bosque de Cypress en búsqueda de mis aves favoritas, el majestuoso búho barrado, una especie nativa de la Florida y bien difícil de encontrar. Bueno, en realidad para mí no es tan difícil porque llevo muchísimo tiempo explorando estos bosques y estudiando estos búhos. Así que te invito a que me acompañes en esta gran aventura mientras te comparto mis tips más valiosos a la hora de grabar animales salvajes. Comencemos. Ya llevo viniendo a este lugar este año prácticamente desde el verano, sin embargo siempre es un reto, siempre tengo como esa gran emoción cuando llego, cuando entro al bosque, estar buscando en los árboles, arriba, abajo, a un lado, al otro y voy a hacerle fotos y eso siempre me emociona bastante. Y no tuve que esperar demasiado. Ahora mismo me acabo de parar en uno de los puntos fijos míos favoritos, no tuve que esperar tanto al momento. Apareció uno, después apareció el otro, escuché creo que un tercero, pero lamentablemente la luz ahora mismo está bastante mala, está bastante nublado. Pero bueno, nada mal para el primer encuentro del día. Y ya que estamos aquí quisiera aprovechar para hablarles sobre el primer aspecto que siempre tengo que tener en cuenta a la hora de grabar videos. Y estoy hablando nada más y nada menos que de los cuadros por segundo. Así como en fotografía, los cuadros por segundo a la hora de hacer un video es exactamente lo mismo. La cantidad de imágenes seguidas que vas a tomar durante un periodo de un segundo. Lo ideal es grabar a la mayor cantidad de cuadros por segundo que haga tu cámara. ¿Por qué? Porque mientras a más cuadros por segundo grabes, más lenta va a poder ser la cámara lenta que vas a poder hacer en la edición, valga la redundancia. Si ustedes se fijan en los documentales de naturaleza, de National Geographic, BBC, Animal Planet, la gran mayoría de tomas están a cámara lenta. ¿Por qué? Pues porque se ve más épico, puedes apreciar el movimiento del animal, porque si estás grabando una acción que está pasando súper rápida, utilizando cámara lenta puedes ver una perspectiva completamente diferente a lo que ve el ojo humano. Y eso es increíble. También muchas veces cuando tenemos algún encuentro con algún animal, pasamos muy poquito tiempo con ello. Y entonces, mientras más cámara lenta puedas hacer, técnicamente más largo va a poder ser tu video. Y para esto lo que tienes que hacer es averiguar a cuántos cuadros por segundo puede grabar la cámara que tú tengas. Yo con mi Canon R6 puedo grabar a 24, a 30 y hasta 60 cuadros por segundo en resolución 4K. Esta cámara también hace 120 cuadros por segundo, pero los hace a 1080, lo cual también está bastante bueno. Entonces, ¿qué velocidad de obturación debes utilizar para grabar con cada cuadro por segundo? Prácticamente el doble. Es decir, si estoy grabando a 30 cuadros por segundo, mi velocidad de obturación debe ser 1 sobre 60. Si estás grabando a 60 cuadros por segundo, velocidad de obturación 1 sobre 120. Y si estás haciendo 120 cuadros por segundo, tu velocidad de obturación debe ser 1 sobre 250. Esta regla tienes que respetarla al 100% y nunca, nunca, nunca romperla, porque esto es lo que te va a dar esa fluidez del movimiento. Esto es lo que te va a permitir que tu video, cuando se mueva, se mueva con una fluidez bastante natural. Por eso, esta es una de las ventajas que tiene hacer video por encima de fotografía, porque logras capturar una acción completa, una secuencia si el animal se está sacudiendo o si el ave está volando y rosa el agua y se moja y sale volando. Son cosas que con fotografías, sí, lo puedes capturar, pero no vas a poner 120 fotografías para enseñar esa secuencia. Y por ahí a la gente también le llama bastante la atención cuando ven videos de esta forma. Otra de las recomendaciones que les quiero dar a la hora de hacer videos es asegurarse de siempre tener buena estabilización. Y esto, yo sé que puede ser bastante complicado, porque cuando andamos por ahí haciendo fotos, andamos rápido, los animales salen, entran, aparecen, se van, y no tienes mucho tiempo de estarte instalando con un trípode cada vez que ves un animal. Sin embargo, si estás pensando hacer videos, te recomiendo que evites grabar las tomas con cámara en mano. Miren, ahora les voy a demostrar cómo se vería este búho que tengo ahora mismo aquí adelante si lo estuviera grabando con cámara en mano. Como son teleobjetivos muy grandes, es prácticamente imposible mantenerlo estable. Mientras más milímetros tenga el lente, más difícil va a ser estabilizarlo. Los lentes ultraargulares como un 14, un 16, 18 milímetros son bastante fáciles de usar con cámara en mano, pero ya cuando empiezas a tirar más milímetro para adelante es prácticamente imposible lograr una toma estable con cámara en mano. Por eso es que yo siempre me aseguro de andar todo el tiempo con mi tripo de arriba para que cuando tenga una oportunidad como esta, que el animal está quieto, sin moverse, pueda grabarle unas tomitas ahí bastante profesionales sin que la cámara se me ande moviendo. Otra de las ventajas que vas a tener a la hora de grabar video es que al usar velocidades de obturaciones bastante rápidas, técnicamente vas a contar con más luz que si haces fotografía. Cuando hacemos fotografía, yo que uso un 600 milímetros, la velocidad de obturación mínima que uso es 1 sobre 600 para que la foto no me quede movida. Pero cuando voy a hacer video que grabo a 60 cuadros por segundo, mi velocidad de obturación es mucho menos, o sea, es 1 sobre 120 segundos. Incluso cuando grabo a 120 cuadros por segundo, mi velocidad de obturación es 250, que comparado con 600 todavía es mucho menor. Muchachos, tenemos el segundo encuentro del día. Esta vez lo tengo posado aquí, alante mío, lo que está un poquito alto. Me gustaría que bajara un poquitico más en algún momento y se pusiera como que a cazar o en alguna rama un poquito más abajo. Por ahora está ahí tranquilito, no se está moviendo y está como mirando a los alrededores. Voy a quedarme aquí en silencio, sin hacer tanta bulla, para ver cómo se va comportando. Y sí, aunque la escena parezca aburrida en un principio, la paciencia te puede llevar a capturar fotos interesantes. Después de pacientemente esperar mi momento, el búho comenzó a cicalarse las plumas dejándome con una de las poses más raras que les he visto hacer. Lo que me encanta de esta foto es la figura perfecta de espiral que crea al hacer este movimiento. También me sorprende la flexibilidad que tienen estas aves en su cuello. Todos sabemos que los búhos pueden girar su cuello hasta 240 grados para mirar a su alrededor, pero de esta forma definitivamente nunca los había visto. Siempre digo que la fotografía te ayuda a compartir momentos que normalmente no vemos en nuestro día a día. El siguiente error que cometí muchísimo cuando empecé a grabar con este objetivo y usando un trípode, era dejar la estabilización del lente activada cuando estoy grabando una toma fija. Al principio no sabía por qué cuando estaba haciendo una toma fija, la cámara empezaba a hacer así. Y ahí venía yo, apretaba el trípode lo más que puedo, le abría un poco más las patas para que tuviera más estabilidad y sin embargo se seguía viendo de esa manera. Y después me di cuenta de que como tenía la cámara fija sin moverme, tenía que desactivar la estabilización del lente porque él básicamente te va a estar tratando de estabilizar la imagen en todo momento, cosa que no necesitas hacer porque tienes el trípode. Entonces era algo súper incómodo que siempre me pasaba cuando estaba empezando y no entendía por qué. Ahora, ¿cuándo es que sí vas a necesitar usar esta estabilización? Cuando estés grabando al animal moviéndose. Y este es otro aspecto del cual les quiero hablar. Grabar tomas fijas o grabar tomas con movimiento. Para hacer la vida más fácil, las tomas con movimiento obviamente van a ser más complicadas y más difíciles de estabilizar. Para eso necesitas un trípode que te aguante y que tenga una buena estabilización y un cabezal como este que te lo permita. Yo en lo personal no te recomiendo los cabezales ball head, los que tienen las bolas estas para apretar, porque ese sistema no está optimizado para video. Para fotografía está perfecto porque lo único que tienes que hacer es mover la cámara así para poder encontrar el ángulo que quieres. Pero para video a mí me gusta más algo como esto, un fluid head, cabeza fluida. De esta manera, si tengo un animal que está caminando por el frente mío como un coyote o un ciervo, puedo cerrar aquí el paneo hacia arriba y hacia abajo. Es tilt up and down, pero no sé cómo se dice en español. Y el paneo del lado lo aflojo y puedo fácilmente seguir el animal utilizando este palito de una manera mucho más fácil. Este palito, tampoco sé cómo se dice ni en español ni en inglés, te va a ayudar a no tener que estar tocando el lente ni tocando la cámara para seguir un movimiento en un trípode. Y si quieres saber un poco más sobre este trípode y este cabezal, que no son de la misma marca, son dos cosas diferentes, al final de este video te voy a dejar otro video que hice hace poco en el cual te muestro todos los accesorios que uso. Ahí les hablo un poquitico sobre el trípode y el cabezal, por si están interesados. Y el último aspecto del cual me gustaría hablarles es de qué perfil de color debería usar. Si eres de los que le gusta hacer una corrección de color más detallada, detallada, sacarle bastante información y ajustar los colores y la luz a tu forma, te recomiendo que grabes en perfil logarítmico. Un perfil logarítmico no es más que un perfil de color que es súper plano. No va a tener casi nada de contraste y no va a tener colores. Así saldría el video de la cámara. Y haciéndole una corrección de color adecuada, lograrás rescatar unos colores y un contraste maravilloso. Ahora, no cualquiera sabe hacer una corrección de color adecuada a perfiles logarítmicos. De todas formas, si no estás seguro de esto, puedes usar un perfil de color estándar. Ya este va a traer toda la información de contraste y colores a la hora de exportar el video. A modo de resumen, graba en Logs si quieres tener un control total y sacarle el jugo a esos colores de manera avanzada. O graba en un perfil estándar si no te quieres complicar la vida. Yo hace mucho tiempo hice un video aquí en el canal donde te enseño a corregir de manera súper simple para colorizar videos que estén grabados en perfil logarítmico. Así que bueno, si estás interesado, te lo voy a estar dejando por aquí y por acá te voy a estar dejando el video en el cual te hablo de todos los accesorios con el trípode, con esta rechera y un montón de cosas más. Así que bueno, ahí tienes contenido para elegir. Y yo como siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!